Aquí está la información, aquí está la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Buen martes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo estás, Martín? Todo bien. Con información fresquita, vinculada no sólo a la campaña rumbo al balotaje, sino al debate obligatorio por ley, porque se definió la fecha y el debate presidencial entre los candidatos, justamente, Yaman Duorzi y Álvaro Delgado, se va a realizar el domingo 17 de noviembre a las 21 horas, en la misma locación en la que, en 2019, hace cinco años, debatieron el actual presidente, entonces candidato presidencial Luis Lacalle Pou, y el entonces postulante Daniel Martínez. El acuerdo político ya le fue comunicado a la Corte Electoral. Así es, y los comandos de Orsi y Delgado aguardan la convocatoria de la Corte para una reunión en la que se formalizará el acuerdo y en la que se establecerán todos los detalles. El debate tendrá cinco bloques, que seguramente incluirán economía, salud y educación, y anunció este martes el jefe de comando de Orsi, el senador fentantilista Alejandro Sánchez, tras reunirse en el Parlamento con Nicolás Martínez, quien es el representante de Delgado. En un ratito, ahora no más, tendremos más detalles de lo que se viene. Así es, los invitamos a mirar los titulares. Yamandú Orsi y el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, salieron al cruce del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien cuestionó las propuestas de respaldo a los policías, que firmó el candidato del Frente Amplio. El sindicato judicial reclamó medidas económicas especiales para quienes trabajan en ese rubro, luego de que Orsi se comprometiera a otorgar préstamos denominados limpias sueldos al personal policial. Diego Labat, que será ministro de Economía y Finanzas en caso de que el candidato presidencial, Álvaro Delgado gane las elecciones, defendió la reforma previsional de este gobierno. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, aseguró que el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, intentó realizar una campaña de difamación contra el ministerio y el equipo interventor de la Mutualista. Las elecciones en Estados Unidos y el potencial impacto que tendría en Uruguay, el dólar, el financiamiento, el precio de las materias primas, el proteccionismo, son algunos de los aspectos que analizará Germán de Agosto en su columna de Economía. Donald Trump y Kamala Harris entran en el último tramo de las elecciones en Estados Unidos. Llegan en extrema paridad, sin ventaja en la cantidad suficiente de estados como para alcanzar los 270 votos de los delegados y delegadas necesarias. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, despidió al ministro de Defensa, Yoab Galant, después de meses de enfrentamiento sobre política interna y diferencias sobre la campaña de guerra de Israel. Gracias por estar un día más a nuestro lado. Les recordamos que lo pueden ver este informativo en tvciudad.ui que también estamos en vivo por YouTube en el canal de TV Ciudad y que nos pueden escuchar por Unirradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM o unirradio.edu.ui. Y ahora vamos a comenzar con la recorrida de móviles. Y desde los estudios de TV Ciudad en el cordón casi centro de Montevideo empezamos mirando hacia el este hoy. Primero para saludar a Martín Duarte que ya nos contará con qué adelanto viene. ¿Cómo te va Martín? Compañeros, buenas tardes. Estamos aquí en las canchas del Carrasco Polo donde en algunos minutos será inaugurada esta nueva cancha que estamos pisando en estos momentos por parte del presidente de la República y autoridades del deporte. Está también la presencia del expresidente Julio María Sanguinetti porque va a haber un homenaje a Andrés Sanguinetti, hermano fallecido del presidente que fue dirigente del club. Como vean, familias, niños, niñas acompañando lo que es esta inauguración en algunos minutos los convocamos. Y de Carrasco pasamos a buceo. Diego Martini, ¿cómo te va? Hola Martín, hola Julieta, buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el liceo 30 del buceo. ¿Por qué nos encontramos acá? En el año 2016 fue votada una obra de presupuesto participativo que en el año 2019 se fijó para hacer esa obra que es el techado de unas canchas que son abiertas. Ese dinero fue transferido por parte de la Intendencia a la ANEP y la obra no se ha realizado ya varios años después. Vamos a hablar con madres y padres de alumnos de este liceo que reclaman que ANEP libere este dinero para poder hacer la obra. Y el representante en Uruguay de UNICEF, Francisco Benavides, dijo que el Estado uruguayo debe dar respuesta urgente a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Por su parte, Natalia Argencio, directora frenteamplista del INAHU, señaló y denunció las condiciones en las que se encuentran niños, niñas y adolescentes bajo la órbita del INAHU. ¿Qué evidencia UNICEF en el estudio? Evidencia que tenemos un sistema de protección sobrepoblado, que hay déficit de recursos humanos, que no se está realizando el seguimiento de aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contexto familiar. Considerando el nivel de desarrollo que tiene Uruguay, podríamos destacar que los datos hablan de una necesidad de respuesta urgente para reducir la violencia en el Uruguay. Desarrollo informativo, empezamos por el tema de la portada de hoy, porque el debate presidencial entre los candidatos, Yamandu Orsi y Álvaro Delgado, será el domingo 17 de noviembre, una semana antes del balotaje, y empezará ese día a las 21 horas. Como les decíamos recién, va a tener cinco bloques temáticos en que seguramente estén, pero todavía no se han dado a conocer, Economía, Salud y Educación, y esto lo confirmaron el senador frentealista Alejandro Sánchez y Nicolás Martínez, quienes son coordinadores de Orsi y Delgado, respectivamente. Hemos acordado que el debate presidencial se realice el domingo 17 de noviembre, y bueno, lo hemos comunicado ya con la Corte Electoral, a efecto de decir que tenemos un acuerdo político con respecto al debate, que va a tener cinco bloques de temas diversos y relevantes del país, y que en definitiva sería el 17 el día del debate, así que ya nos hemos comunicado con la Corte, la Corte nos comunicará en la brevedad a una reunión donde formalizaremos el acuerdo, y allí se establecerán todos los detalles inherentes al debate, los temas que están incluidos, los tiempos, etcétera. Llegamos a un acuerdo y los dos entendimos que Estudio 9 podía ser el lugar correcto. Sí, es el mismo estudio donde se realizó el debate la vez pasada, los comandos se sintieron muy cómodos allí también, y pensamos que, entonces, más allá de que se han recibido otras propuestas, que son muy interesantes, por supuesto, y de recibo, pero en realidad acordamos que en ese lugar se podía realizarlo. Tras la reunión con la Corte Electoral, que aún no tiene fecha definida, comunicarán quiénes serán los periodistas que modernen el espacio, los detalles de los tiempos de exposición que tendrán los candidatos, y la dinámica del debate. Ante la consulta de si la instancia es importante para quienes no han decidido su voto, expresaron lo siguiente. No sé si es importante para todos, si define o no, lo dirá la ciudadanía, pero que es importante claramente y a los dos nos sirve. Claro, siempre que, en una democracia, siempre que se conversa y se debate, salimos fortalecidos. Cambiamos de tema, continuamos en campaña electoral igualmente, porque Yaman Dúor sí consideró muy preocupantes las críticas que realizó el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que también acusó al Frente Amplio de no haberle dado respaldo político ni jurídico a la policía. Para Orsi, el ministro no debería intervenir en este tipo de discusión, sino, por ejemplo, dedicarse a garantizar la seguridad en el proceso electoral en curso. Que se juegue de esa forma alguien que tiene que cuidar, cuidar mucho de las instituciones, que se juegue de esa forma opinando sobre uno de los candidatos, a mí me preocupa porque quiere decir que no se entendió nada. ¿Compromete esa misión que tiene? ¿Cómo? ¿Compromete esa misión que tiene que opinar? Bueno, yo me gustaría que lo recapacitara y viera bien cuál es su rol hoy en el país. Ni hablemos de la situación de la seguridad, no estoy hablando de eso solamente, pero que alguien, que es ministro del Interior, que tiene que garantizarnos a todos, el proceso normal, como siempre ha sido, se la juegue de esa manera, yo nunca lo había visto. Que alguien que está al frente del Ministerio Interior, que alguien que está al frente de garantizarnos a toda la seguridad, se meta en esta discusión, es una señal de alerta que ojalá la ciudadanía entienda que no es el camino y que le haga recapacitar a alguien que tiene tanta responsabilidad. Orsi dijo que aceptaría participar de una mesa de diálogo que planteó Álvaro Delgado en caso de ser elegido presidente. Y lamentó que el candidato blanco no lo haya hecho en el gobierno. En el caso de Canelones incluso ordenando que dirigentes blancos locales no apoyen acuerdos. Adelantó además que drogaría la ley de derribo de aviones, que consideró un disparate a contrapelo de cualquier política de combate al narcotráfico. El exfiscal de corte, Jorge Díaz, alguien cercano a Orsi, también respondió a los dichos del ministro Martinelli. Así es, en su cuenta de X lo hizo. Allí dijo que no es buena señal, lo estamos viendo en pantalla, que el ministro a cargo de la Policía Nacional envíe mensajes destinados a los integrantes de la fuerza debatiendo públicamente con uno de los candidatos a la presidencia. Más de la campaña, la ex precandidata presidencial colorada, Zayda González, respaldó la candidatura presidencial de Orsi. En este caso, con quien realizó, de hecho, una conferencia conjunta en la que justamente se hizo el anuncio. Aseguró que el ex intendente de Canelones representa ideas vallistas y destacó que se comprometió a tener en cuenta una serie de propuestas de su ocupación que, según dijo, no fueron incluidas en el programa del Partido Colorado. Integro un movimiento nacional dentro del Partido Colorado, cuyos integrantes nos consideramos auténticos representantes del vallismo. Nuestra prioridad política programática es la promoción de la igualdad de género. El combate a la pobreza a través de políticas integrales públicas, potentes, con especial atención a la vivienda, salud para todos y educación de calidad. Nuestro apoyo a Yaman Duorzi se debe a que está dispuesto a llevar adelante nuestras propuestas programáticas las que, en cambio, no fueron recogidas en el programa de nuestro partido a pesar de nuestros reiterados esfuerzos. Zayda González lidera la agrupación colorada Movimiento Nacional Laura, que se denomina así, ya que ese era el seudónimo del expresidente y líder colorado José Valle y Ordóñez en los artículos en los que promovía ideas feministas. En las recientes elecciones nacionales, la lista del Senado, encabezada por González, obtuvo 2.761 votos y formó parte del sublema Colorado Unir para Crecer, en el que también estaban las listas al Senado del excandidato presidencial Andrés Ojeda y de Gustavo Zubilla, Robert Silva y Gustavo Bosta. Antes, en las internas, la precandidatura de González había obtenido 170 votos. Ahora les comentamos que el sindicato judicial reclamó medidas económicas especiales para quienes trabajan en ese rubro luego de que Orsi se comprometiera a otorgar unos préstamos llamados limpiazueldos, algo que informábamos también en el día de ayer al personal policial en caso de ganar las elecciones. Habló de esto Pablo Elizalde, que es el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, justamente el sindicato antes referido por Julieta, y dijo que tiene la esperanza de que esa propuesta, en caso de que Orsi gobierne, se pueda extender a todo el personal estatal. Nosotros ya, desde hace un tiempo, ya le habíamos planteado la posibilidad al Banco República de, en el ámbito específicamente de los funcionarios judiciales, de ver algún a un mecanismo parecido a lo que se está planteando o lo que pudimos leer del acuerdo que hubo con los policías, de un crédito a largo plazo para un poco limpiar los sueldos. En ese momento se nos dijo que no era viable. Nosotros hemos hecho las pesquisas internas y de casi 4.800 funcionarios que es el Poder Judicial, y en el entorno de cerca de 4.000 tienen problemas relacionados al endeudamiento. Por eso creo que es auspicioso este acuerdo que hicieron con la policía, ese compromiso que hizo con la policía, porque seguramente ellos se puedan llegar a extender no solo a los policías, sino que a los trabajadores judiciales y yo creo que al resto de los funcionarios públicos al menos, para que haya un impacto importante en los ingresos de la familia. El ISAL le afirmó que hay elementos para extender el compromiso que hizo el candidato frente a Ampista Yamandú Orsi a otros trabajadores del Estado y resaltó que al ingreso muchos trabajadores judiciales tienen las mismas condiciones salariales que los funcionarios policiales. Nuestro compañero Martín Duarte hoy le trasladó esta inquietud del ISALLE a Orsi en conferencia de prensa y Orsi no descartó extender en caso de que le toque ser presidente ese beneficio del que se habla los préstamos limpia sueldos a todo el personal del Estado pero defendió su propuesta original de priorizar en ese sentido a la policía. Y esto es porque explicó que en la plantilla del Ministerio del Interior hay problemáticas específicas que lo hacen más necesario. Acá había un tema concreto y que tenía que ver con la escasez de recursos humanos por un tema de licencia médica y una de las situaciones tenía que ver con la situación económica y por eso lo planteamos. Por supuesto estamos dispuestos a analizarlo como una estrategia quizá más global o concretamente ver cuál es la situación de los trabajadores del Poder Judicial sin duda. Fue una salida interesante en su momento porque se pudo resolver. Ahora también vamos a tener que trabajar mucho en el tema de la educación nuestra y la cultura nuestra a la hora de acceder a un crédito y cuáles son las estrategias mejores para que no nos descalcemos en una economía que a veces tiene su sobresalto. Está buena la idea y estaremos dispuestos a conversar por supuesto con todos los elencos y ahí está COFE y está el Poder Judicial y está el Poder Interior. Presentó el tema al inicio del informativo ahora va a desarrollar la información Diego Martini a quien ya mismo recibimos está en buceo en el Liceo 30. Adelante Diego. Bien, concretamente el Liceo 30 que se ubica acá en Propios y Rivera frente al cementerio del buceo y vamos a hablar de un tema que tiene que ver de una obra de presupuesto participativo que fue votada y que fue aprobada en el año 2016 y que en el año 2019 se llevó un convenio para llevar esta obra a cabo esta obra es el techado de una cancha que está abierta en el liceo que además de ser utilizada en el liceo sería abierta digamos a la comunidad que es una necesidad que tiene el barrio. Lo cierto es que tras firmarse ese compromiso el dinero lo fue trasladado a la ANEP y la obra quedó sin hacerse la obra estaba inconclusa y ese dinero ya no es suficiente eran unos 3 millones de pesos la Intendencia de Montevideo se comprometió a equiparar el dinero a lo que reciben las obras de presupuesto participativo hoy actualmente que son 4 millones y medio de pesos pero ANEP no libera este dinero y para hablar de esto estamos con madres de algunos de los alumnos y también con integrantes del Consejo Vecinal de la Zona 5 arrancamos con Andrea Orrego Andrea gracias por estos minutos y bueno ¿qué ha sucedido concretamente con esta obra? Bueno buenas tardes a todos antes que nada gracias por el interés en este presupuesto justamente la idea es como que el proyecto finalmente se concrete en el año 2019 se firmó un convenio como vos explicaste y ahora la Intendencia en una reunión que tuvimos en mayo nos informó lo de completar a un presupuesto actual la idea es como acercar a las partes sobre todo secundaria que hemos tenido como dificultades todos para poder comunicarnos con ellos el tema del presupuesto participativo fue un tema complejo por varias razones bueno tuvo como la pandemia en el medio pero también el tema del dinero también fue como complejo porque la directora que estaba antes Santina del Liceo tuvo un sumario porque un padre hizo una denuncia porque como los dineros no aparecían denunció como que la directora a ver si era ella que tenía el secundario armó un sumario que ya está cerrado y todo eso no pasó porque cuando se ejecuta el presupuesto el presupuesto no pasa los dineros no pasan por el Liceo nosotros lo que hicimos este año fue como otra vez movilizarnos como para informar la secundaria de que la necesidad de que se ejecute el proyecto sigue existiendo hasta el día de hoy además fue votado y aprobado en su momento en el año 2016 cuando el proyecto se presentó fue el proyecto más votado de todo Montevideo y es una necesidad del barrio es una necesidad de los alumnos y las alumnas es necesidad de los docentes también porque en realidad los que hacen gimnasia en horarios donde no se puede estar el sol están al rayo del sol y los alumnos van y vienen los docentes permanecen todo el tiempo al rayo del sol tampoco tienen como una protección para la lluvia si llueve no hay gimnasia hay un portón especial para que también la cancha pueda ser de acceso para el barrio no tenemos en el barrio una cancha techada entonces también sería bueno el deporte es salud y aparte colabora con que los jóvenes puedan tener alguna actividad que sea constructiva y está bueno que puedan tener este espacio como para poder hacerlo entonces recolectamos firmas presentamos más de 1500 firmas diciendo que el proyecto sigue vigente que la idea sigue vigente que hubo muchos jóvenes que trabajaron para que este proyecto saliera adelante que se pusieron al hombro toda la presentación del proyecto después ahora siendo adultos ya habiendo salido del liceo siguen apoyando el proyecto nos colaboraron con la recolección de firmas el consejo vecinal también nos apoyó en lo que tiene que ver con la recolección de firmas y bueno acá lo más importante es que sigue siendo necesario y que en realidad lo que necesitamos es que secundaria pueda abrir un diálogo como para que el proyecto pueda concretar la intendencia en su momento también ofreció hasta los arquitectos para llevar adelante el proyecto después la excusa era como que el dinero no alcanzaba y bueno la intendencia dijo bueno nos llevamos a lo que son los dineros de un proyecto participativo hoy para que se concrete pero en realidad seguimos sin tener respuesta aprovecho Andrea que tengo a Gloria que tengo pocos minutos para consultarle Gloria Albano del consejo vecinal 5 ¿cómo han articulado ustedes con la intendencia? bueno nosotros el consejo vecinal integra la comisión de la zona que es la que trata los presupuestos participativos de toda la zona del zonal 5 y evidentemente bueno es lo que estaba diciendo Andrea llevó 1800 firmas el voto de la gente realmente el consejo vecinal por intermedio de que trabajamos dentro de esa comisión del presupuesto participativo estaba muy preocupado por justamente la gente que había votado había que darle una respuesta a la gente que había votado ese proyecto que el proyecto no se realizaba fueron varios los intentos tanto de la intendencia como de la comisión del presupuesto participativo de la zona que citábamos a secundaria y nunca tuvimos la respuesta de que participaran de las reuniones para que nos dieran una respuesta que era la que necesitábamos darle a los vecinos que se habían comprometido a votar el presupuesto y aparte digo el consejo vecinal cuando la PAL nos cita para esa reunión que se hizo hace poquitos meses nosotros como consejo vecinal que es lo que el consejo vecinal tiene que hacer es estar en los lugares donde los vecinos tienen presentan sus inquietudes sus necesidades sus proyectos y que se cumplan ese es el objetivo que nosotros tenemos y por eso apoyamos y apoyamos en la recolección de firmas les agradezco a ambas y a quienes las acompañan por venir cerramos entonces de acá recordemos que es el Liceo 30 acá en la zona del buceo que tuvo la aprobación de un presupuesto participativo en el año 2016 ya hace 8 años se firmó un acuerdo en 2019 y todavía no se ha construido este techo para la cancha abierta presentó Antel renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios hablemos de economía Martín Diego Labat quien será ministro de economía y finanzas en caso de que gane las elecciones el candidato del partido nacional Álvaro Delgado estuvo en entrevista con MD Noticias y defendió la reforma previsional del gobierno de todos modos dijo que en caso de que gobierne Delgado será necesario tomar medidas para mejorar las pasividades más sumergidas un 60% que no apoyó esto que no apoyó la papeleta y eso también hay que escucharlo y claramente este rumbo que yo creo que era un rumbo que era ir hacia un caos realmente ir hacia un caos yo creo que los uruguayos no nos imaginamos donde íbamos a terminar creo que por suerte primó el sentido común no salió la papeleta yo creo que no se puede seguir discutiendo sobre lo mismo nosotros reconocemos que hay un conjunto de jubilados que sí que tiene ingresos con los cuales es difícil vivir todos los meses que hay que contemplar y que hay que tratar de encontrar soluciones consultado sobre la pobreza infantil Lavad reconoció que hay un problema que debe ser atendido y propone dos prioridades hasta el 2014 se hicieron ciertas cosas que mejoraron los números de pobreza a partir de ahí se estancó tenemos que hacer cosas distintas por eso nosotros planteamos de actuar con urgencia en educación hay que mantener todo el programa de transferencias pero hay que lograr que esos programas de transferencias no sean perpetuos que sean programas que saquen a las personas de la condición que están y no que las mantengan para siempre ¿y cuánto se calcula el costo de esas medidas? nosotros tenemos un plan familias que es un plan familias que tiene previsto un costo de unos 200 millones de dólares la BAT insiste en que este 24 de noviembre se enfrentan dos modelos de país y marca sus diferencias con Odone insistió en que hay distintas visiones dentro de la coalición de izquierda creo que en otros momentos la oposición tenía ciertos cortafuegos tenía el ministro Astori tenía otros otros actores que eran cortafuegos hoy yo eso no lo veo y por eso digo la confianza está al lado de la coalición republicana cambiamos de asunto les contamos que el gobierno uruguayo reclamó ante la organización mundial del comercio que el país acceda a menores costos de financiamiento internacional y mejores condiciones de acceso a los mercados comerciales en virtud de su buen comportamiento en materia ambiental así lo destacó la actual ministra de economía y finanzas Azucena Arbelecha el participar en la apertura de la conferencia regional para la transformación sostenible de la ganadería en América Latina y el Caribe que se realizó en Punta del Este en lugar de tener el enfoque de los castigos cuando no cumplimos determinadas metas ambientales el enfoque que nosotros proponemos es el de tener premios para aquellos países con mejor comportamiento en concreto tener premios cuando un país tiene una mejor conducta ambiental tener premios en el acceder a un costo de financiamiento menor y también tener premios para aquellos países que tienen una conducta ambiental mejor en lo comercial y es algo que hemos presentado que como gobierno hemos transmitido en el marco de la OMC el poder acceder a mejores mercados y en mejores condiciones pero todavía el camino no ha progresado lo suficiente y creo que en ámbitos como estos en donde nos encontramos países emergentes tenemos que ir y empujar por esta idea para que se nos faciliten los mercados cuando tenemos buenos comportamientos ambientales ahora les comentamos que un grupo de inversionistas presentó una denuncia por estafa contra un ex rugby de Carrasco Polo y de Los Teros que habría realizado una maniobra por unos 65 millones de dólares según informó el periodista Eduardo Preve a través de la radio M24 la persona denunciada sería Gonzalo Campomar propietario del cambio Pampés quien habría huido con su familia Campomar recibía dinero de personas inversoras para colocar en el mercado de valores y a cambio les devolvía una rentabilidad mensual cercana al 6% sin embargo en un momento dejó de entregar la renta y no se supo más nada de él según informó la diaria la fiscalía aún no ha sido informada del caso por lo que se estima que la policía está haciendo las averiguaciones preliminares esta denuncia debería ser asignada a la fiscalía de delitos económicos de tercer turno a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez muy bien el esquema Ponzi y la estafa piramidal como tal no están tipificados como delitos en la legislación penal y esto lo explicó el abogado especializado en sistema financiero Juan Diana sin embargo atención aclaró Diana que este tipo de casos se puede considerar bajo los delitos de asociación para delinquir o bien apropiación indebida o incluso también estafa según los trascendidos de prensa en el correo de estos días sería una presunta estafa o un esquema Ponzi ¿no? a ver en qué consiste esto es en una como dije en una estafa que consiste en captar depósitos dinero con promesas de altos rendimientos muy superior a lo que son de mercado justamente para atraer bien y con ese dinero que se capta en realidad lo que se hace es engañar a la persona diciendo que se va a invertir eso en el mercado de valores en la economía real en distintos negocios que son los que van a poder supuestamente pagar los altos rendimientos pero en realidad cuando uno investiga bien en realidad esos si hubiese por economía real mercado de valores o lo que fuere es imposible de pagar esos rendimientos estamos hablando de 2, 3, 4, 5% en dólares por ejemplo mensual según el esquema según los casos cuando una buena rentabilidad en términos anuales es del de 7, 8, 9, 10% como máximo entonces con el dinero captado y los intereses prometidos lo que se hace es en realidad cubrirlo con nuevos entrantes y por tanto nuevas promesas de altas rentabilidades entonces no hay una gestión real de los activos de los depósitos captados bien sino que se requiere constantemente ir engrosando la base de entrantes para cubrir los rendimientos y bueno me voy quedando con una tajada en el medio cambio de agenda la ministra de salud pública Karina Rando dijo que el presidente del CASMU Raúl Rodríguez intentó llevar adelante una campaña de difamación contra el equipo interventor colocado a trabajar que está trabajando justamente en la mutualista y contra el mismísimo ministerio de salud pública Rando adelantó que en breve se harán públicos todos los detalles de esta campaña que según dijo se intentó orquestar a través del multimedia La R ex diario La República La ministra aseguró que su cartera tiene fundamentos probados de las irregularidades administrativas que se denunciaron previo a la intervención de la mutualista CASMU Rando hizo referencia a trascendidos de prensa que involucran al presidente de la mutualista doctor Raúl Rodríguez esos trascendidos de prensa yo lo que quisiera comunicar es que tenemos una denuncia con nombre apellido con el director general del diario La R o La República en el cual denuncia al doctor Raúl Rodríguez de proponerle hacer una campaña en la cual difame a los interventores y al ministerio de salud pública respecto a lo que es el tema de CASMU yo creo que los trascendidos de prensa se enmarcan en esta denuncia que hace esta persona con nombre apellido teléfono que la vamos a procesar y que por supuesto va a estar al alcance de todo el mundo cuando se dé las cifras y cuando se dé los informes de los interventores pero quiero que quede claro que los dichos que se dijeron hacia mi persona son realmente injustos no son así y además que se dijo que no teníamos fundamento cuando hablamos de irregularidades en lo administrativo de CASMU quiero que quede claro que si tenemos fundamentos que si están las pruebas que están en los informes de los interventores que debidamente serán entregados a la prensa serán entregados al parlamento y lo van a tener todos o sea que el tiempo dará la razón la ministra Rando insistió en negar enfáticamente cualquier tipo de animosidad de la cartera o de los interventores contra las autoridades del CASMO y el representante de UNICEF en Uruguay Francisco Benavides dijo que espera la devolución de las autoridades tras una serie de recomendaciones realizadas para mejorar la situación de las infancias y adolescencias que están en los centros de breve estadía del INAO también dijo que Uruguay tiene que dar respuesta de forma urgente en materia de violencia ya que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes viven en hogares en los que sus madres sufrieron alguna situación de violencia de género en los últimos 12 meses sabemos que en Uruguay uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes vive en un lugar donde su madre ha sido víctima de la violencia en el lugar en los últimos 12 meses y los niños las niñas y los adolescentes que viven esto no son víctimas sino son víctimas directas y no solamente testigos de esta violencia lo que constatamos es que efectivamente esto no es un fenómeno urbano es un fenómeno que sucede en las diferentes ciudades también en la zona rural y que hay una diversidad amplia de violencia psicológica de violencia física que experimentan las niñas los niños y los adolescentes frente a sus madres y que ellas también lo viven y que de alguna manera quizá lo que constatamos es que eso se va perpetuando en otros países de la región hay países que tienen situaciones bastante más difíciles sin embargo considerando el nivel de desarrollo que tiene Uruguay podríamos destacar que los datos hablan de una necesidad de respuesta urgente para reducir la violencia en el Uruguay Ahora les comentamos adentrándonos en los temas de economía que la inflación en octubre se ubicó en 5,01% en términos interanuales según destacó este martes el Instituto Nacional de Estadística Los números muestran la evolución de la inflación en los últimos meses y presentan el índice de precios con y sin exclusiones Las exclusiones son las frutas y verduras frescas y los combustibles y se excluyen justamente por su volatilidad vinculada a diferentes factores El índice de precios al consumo IPC con exclusiones muestra una variación de 0,57 mensual y un acumulado inflacionario anual de 4,81% Sin exclusiones este mismo cálculo se ubica en 0,33% mensual y 5,01% anual Ambas lecturas aunque levemente diferentes evidencian una desaceleración del crecimiento inflacionario en lo que va del año aunque de repetirse la tendencia de los precios con exclusiones podría volver a acercarse a los picos altos de enero de 2024 Presenta Casur Seguros Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa Unidos para un futuro asegurado Contactá con nosotros En un rato nuestro compañero Alejandro Gavard estará hablando de lo que se puede ir diciendo todavía poco de las elecciones de Estados Unidos nada más ni nada menos ¿Cómo impactan en el mundo y sobre todo qué le tiene que importar a Uruguay de lo que pase una victoria de Trump o de Kamala Harris Bueno lo analiza en la columna de análisis económico justamente a continuación Germán de Agosto ¿Cómo te va Germán? Todo bien Tincho Hoy mirando hacia el norte Sí, cambiamos un poco de campañas así que nos vamos a meter con los potenciales impactos que podría tener justamente un resultado o el otro pero siempre bajo el paraguas de que la cosa no cambiaría diametralmente por lo menos de signo Sí, naturalmente tendríamos una influencia mucho más virulenta y una reacción mucho más agresiva de las cosas que son más negativas en el caso de una victoria de Trump pero hay algunas cosas que son relevantes en la clave de un país pequeño abierto alejado del dinamismo global que de alguna manera comparten factores en común y esta es una de ellas es el riesgo de un mayor proteccionismo e incluso de una fragmentación los organismos internacionales le llaman fragmentación geoeconómica porque supone justamente dividir el mundo en dos bloques confrontantes y rivales en reminiscencias del pasado y si vos te fijas acá ¿por qué motivo no cambiaría tanto el resultado? porque acá tenemos justamente una foto que marca para mí lo que es esta identificación de un cambio de época en una época de cambios y es justamente la disputa hegemónica que tienen Estados Unidos y China lo que estamos viendo en el gráfico es el peso que tiene cada una de estas dos potencias en el crecimiento o en el PIB mundial si te fijas fijate lo que es el milagro chino son 45 años ininterrumpidos de un crecimiento anual del 10% o más te deja justamente con esta trayectoria pasa de ser el 2% de la economía mundial en los 80 a ser el 20% según las estimaciones del Fondo Monetario a fines de esta década la quinta parte la quinta parte la contracara de esto es justamente el declive de Estados Unidos si te fijas en los 80 estaba por encima de esa quinta parte y las proyecciones lo que señalan es justamente una pérdida de importancia que se termina plasmando en un 15% un comentario simplemente las trayectorias se cruzan en 2016 según el gráfico que preparaste que es el año en el que en las elecciones que hubo en aquel momento en esta misma etapa del año Donald Trump llegó a la presidencia bueno está bien si no vamos a asignar una causalidad sobre eso pero es una correlación por lo menos o por lo menos coincidente temporalmente y lo que tenés acá es justamente el motivo por el cual no cambiaría tanto la situación en su signo pero naturalmente si en la virulencia del cambio en particular Trump señaló que su palabra favorita del diccionario es arancel por lo tanto lo que tenemos es justamente ya la intención de aumentar los aranceles para todos en particular para China justamente en el marco de esta situación pero la cosa tampoco cambiaría tanto porque con Biden no cambió tanto porque justamente este es el trasfondo entonces tendríamos más continuidad con Kamala Harris en esa convergencia es un mundo más proteccionista pero sería mucho mayor la velocidad de ese cambio y en el sentido negativo con una victoria de Trump porque justamente tiene una visión más aislacionista preguerra o si se quiere de entreguerras y justamente en un mundo de hacer América grande de nuevo así que desde el punto de vista del comercio tenemos esta situación en el fondo no cambiará tanto pero sí cambiaría en la intención o la intensidad de ese movimiento ¿qué más trajiste? porque hay mucha información para repasar vamos ahora a la siguiente placa de nuevo ahora vamos a pensar qué pasaría con la demanda externa y eso naturalmente depende de qué tan pujante o qué tan no pujante sea la economía global entonces partamos de la base qué esperaríamos en ausencia de los riesgos que podrían derivarse del resultado de las elecciones y eso es lo que tenemos acá chiquito básicamente el mundo en su conjunto crecería 2,5% en el próximo quinquenio ¿qué es eso? es un crecimiento bajo o sea que de pique tenemos una situación de escenario base que es de un crecimiento o un desempeño magro para todo el mundo pero si vamos a la siguiente placa acá es donde empezamos a agregarle qué pasaría sobre ese escenario acuérdate que ese escenario base y acá en este gráfico lo que tenemos es distintos riesgos que naturalmente son más importantes en el caso de una victoria de Trump que lo que harían era comerse parte de ese crecimiento por ejemplo el mayor riesgo que tenemos es el de condiciones financieras más restrictivas el que estamos viendo acá en rojo el tercero exacto en el año 2026 se comería casi un punto y medio más de ese bajo crecimiento también tendríamos menos migración ahí hay que tener en cuenta también la retórica de Trump básicamente tanto para su enemigo interno como para su enemigo externo y la intención de aplicar lo que es la ley de enemigos extranjeros que es una ley de 1798 que se usó tres veces desde entonces pero básicamente que implica una deportación masiva que es lo que retóricamente él ha venido señalando porque justamente entiende que el país ha sido invadido por los migrantes que no solamente se comen las mascotas en Springfield en particular sino que además justamente roban los trabajos y suponen todas las cosas vinculadas con el crimen las drogas y todos los males que él entiende que supone justamente la migración que ha recibido Estados Unidos claro que lo de las mascotas lo dijo en un debate televisivo lo que obligó no recuerdo si al moderador o moderadora a corregirlo y a decirle en el momento que eso no era así pero te seguimos escuchando es parte justamente del mundo que se viene justamente ante una nueva victoria de Trump y también justamente el menor riesgo pero sin un riesgo que también lastraría el crecimiento tiene que ver con ese mayor proteccionismo así que todos estos riesgos se acentuarían naturalmente en particular que tiene que ver con la migración en el caso de una victoria de Donald Trump la migración una menor migración tiene impactos en un menor crecimiento por el lado del capital humano y también en mayores precios o sea que son dos impactos negativos lo mismo con los aranceles en definitiva encarecen la producción y eso en definitiva lo pagan los consumidores estadounidenses y el mundo también en su conjunto o sea que esto no solamente son efectos sobre la actividad económica sino también sobre los precios vamos una más y ahora pasamos dijimos bueno flujos comerciales demanda externa y ahora están las variables vinculadas al mundo financiero esto que hemos graficado es el precio del dólar básicamente es la tasa de interés ¿por qué es relevante? porque es lo que compartimos todos los países cuando nos endeudamos básicamente todos los países pagamos la tasa libre de riesgo la tasa de Estados Unidos y la prima por el riesgo inherente a cada país no es lo mismo Uruguay que Argentina pero en definitiva todos pagamos esa tasa libre de riesgo si efectivamente vamos a un escenario de mayor inflación como el que venimos justamente hipotetizando que podría suceder eso obligaría a la Reserva Federal principal banco central del mundo a elevar la tasa de interés eso supondría que de alguna manera el costo de financiamiento empeora para todos los países emergentes en particular para la región en particular para Uruguay así que ahí tendríamos un efecto asociado a la aumento de las tasas de interés fíjate que nosotros estamos cómodos cuando el gráfico se acerca a cero ¿por qué? porque el dinero es muy barato es abundante el crédito y el dólar justamente es un bien abundante y por tanto más barato se nos complica la vida cuando la tasa de interés empieza a subir ¿qué es lo que estaba pasando? la tasa de interés estaba bajando ¿por qué? porque la inflación venía cediendo ¿qué es lo que puede pasar ante la materialización de estos eventuales riesgos? es que esto vuelva a subir y eso complejice el panorama para todas las economías en particular para Uruguay eso a su vez tendría asociado menores flujos de capital para economías como las nuestras eso es menor acceso al crédito y menores oportunidades de inversión y ese escenario también es consistente con un dólar fortalecido a nivel global y eso es relevante porque las materias primas se transan o se comercializan en dólares entonces el dólar y el precio de las materias primas se mueven en espejo si el dólar se fortalece el precio de las materias primas se debilita es decir el precio de lo que le vendemos al mundo va a ser menor por lo tanto también tendríamos un efecto negativo asociado a las materias primas Germán tenemos que redondear sé que estuviste repasando lo que piensan de los eventuales escenarios según quien gane las elecciones 23 economistas de destaque ¿cómo lo sintetizas? sí fíjate básicamente lo que tenemos acá es una pronunciación a favor de la candidatura de Harris he entendido que haría un crecimiento económico más robusto más sostenible y más equitativo y por el contrario una importante amenaza de Trump que no se materializa o no se restringe a los márgenes de la economía sino que afecta a las instituciones en particular de Estado de Derecho la certidumbre económica y política y el nivel de convivencia o de la cohesión social y eso entre los firmantes está el reciente ganador del premio Nobel de Economía ahora en octubre que justamente lo que ganó el premio Nobel es por entender el rol que juegan las instituciones en la prosperidad o en la decadencia de las economías y una de las cosas que hoy tiene preocupado justamente a estos 23 nobeles que se pronunciaron abiertamente en una carta es el deterioro institucional porque eso permea a través de los años de las décadas de los siglos es justamente el hallazgo de los premios Nobel es cómo puedes explicar la prosperidad o decadencia desde el punto de vista de las instituciones en una ventana larga de tiempo gracias Germán y hasta la semana que viene ya con resultados vistos nos vemos la semana bien seguimos haciendo MBD Noticias pausa mediante no se vayan somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa unidos para un futuro asegurado contacta con nosotros noticias de hoy la justicia brasileña liberó a 10 hinchas de Peñarol en esta jornada por lo que son 12 los que permanecen presos bajo prisión preventiva en Brasil los 10 liberados pasaron a estar bajo medidas alternativas a la prisión por lo que no están autorizados a salir del territorio brasileño deberán permanecer en el país vecino al menos hasta que se concreten los juicios por los delitos por los que se los acusa mientras permanezcan en Brasil deberán presentarse cada dos meses ante un juzgado no podrán concurrir a espectáculos deportivos y deberán fijar domicilio los abogados Jorge Barrera y Rodrigo Rey también solicitaron la libertad de los 12 hinchas que siguen presos por lo que en las próximas horas puede haber novedades con respecto a ellos Presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia ¿Qué tal? Buenas noches abrimos el capítulo internacional con la expectativa que está generando la elección que se está desarrollando en Estados Unidos y que está cerca de finalizar probablemente antes en la costa este que en el oeste donde hay una diferencia importante pero todo indica que hay una paridad muy grande y por eso nadie puede hacer ninguna clase de vaticinio y este mapa que estamos viendo aquí que define de alguna manera cuáles son los estados que van a estar decidiendo seguramente llamados estados péndulo o estados swing por la variedad que suelen tener en cada elección con respecto a sus preferencias que son Nevada Arizona Georgia Carolina del Norte Pennsylvania Michigan y Wisconsin que es donde se jugará toda la plata para conseguir los electores necesarios se necesitan 270 para acceder a la presidencia ¿Cuándo pueden estar los resultados? No se sabe porque hay varias historias con respecto a esto recordemos que en el año 2000 tuvieron que transcurrir 36 días para que finalmente George W. Bush se impusiera a Al Gore candidato demócrata algo parecido pero con menos días ocurrió en la última elección que ganó Joe Biden que demoró 4 días sin embargo cuando Donald Trump ganó se supo a las pocas horas con esto quiero decirles que nada está resuelto y que pueden pasar días antes que se sepa las elecciones han tenido cierta normalidad más allá de algunos episodios puntuales como una denuncia de bulos o fake news orquestados en Rusia para interferir en las elecciones de Estados Unidos el FBI está investigando alguna denuncia de bomba alguno que quiso matar al presidente Trump pero salvo esos pequeños detalles nada ha tenido mayor incidencia salvo una cuestión que tuvo que ver con el voto electrónico en el estado de Pensilvania nada más y nada menos que es uno de los que decide donde se ha extendido el plazo de votación hasta las 10 de la noche hora local para que puedan terminar de votar lo que ha motivado que el candidato Donald Trump dijera que se está produciendo allí bueno una situación bastante irregular no obstante dijo que si pierde le ha pedido a sus seguidores que acepten la derrota en una elección reñida y de resultado incierto Kamala Harris y Donald Trump necesitan al menos 270 votos electorales para ganar y se espera que los estados de Arizona Georgia Michigan Nevada Carolina del Norte Pennsylvania y Wisconsin sean fundamentales para alcanzar la victoria el presidente Joe Biden anunció que aguardará los resultados en la Casa Blanca aunque las autoridades electorales consideran que los datos finales podrían demorar incluso días si se confirma la paridad que han marcado las encuestas o de lo contrario surge una diferencia principalmente en los siete estados llamados péndulo por sus variaciones en el voto el expresidente Donald Trump emitió su voto en Palm Beach Florida donde subrayó que respetará los resultados electorales y los comicios son justos al tiempo que afirmó que no cree que tenga que decirle a sus seguidores que no debería haber violencia y que deberían aceptar los resultados de las elecciones si pierde si bien la jornada se reporta con normalidad la diferencia horaria se debe tener en cuenta para los resultados oficiales de un acto donde 244 millones de ciudadanos fueron habilitados para votar pero alrededor de 82 millones ya se pronunciaron por anticipado y donde además de la presidencia se definirá la nueva composición del Congreso el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu destituyó a su ministro de defensa Yoab Galant quien hasta ahora ha sido una de las caras más visibles de la seguridad israelí a la hora de la guerra esta es una situación que ya se venía generando desde hace algunos días Israel Katz hasta ahora ministro de exteriores pasa a ocupar su lugar y dijo que las prioridades siguen siendo devolver a los rehenes a Israel terminar con Hamas terminar con Hezbollah y apaciguar a Irán entre otros proyectos que tiene según dijo por otra parte a esta hora se están produciendo en las principales ciudades israelíes Jerusalén Tel Aviv Haifa manifestaciones en contra de Netanyahu porque entienden que no está priorizando la seguridad y que también piensa destituir al jefe del estado mayor de las fuerzas de defensa Jersey Halevy y al director del Shin Bet el servicio de seguridad interior entre Galant y yo se descubrieron brechas significativas en la conducción de la guerra y fueron acompañadas por declaraciones y acciones que contradecían las decisiones del gobierno y del gabinete según afirmó el primer ministro Benjamín Netanyahu quien explicó que hizo muchos intentos para reducirlas pero que cada vez se fueron haciendo más grandes según Netanyahu estos desacuerdos lo hicieron decidir poner fin al mandato de Galant y nombrar al actual ministro de asuntos exteriores Israel Katz quien según el primer ministro ya ha demostrado sus habilidades y contribución a la seguridad nacional como ministro de exteriores de finanzas y de servicios de inteligencia durante cinco años y no menos importante como miembro del gabinete de seguridad durante muchos años Joab Galant que ha tenido un rol protagónico tanto en la incursión de la franja de Gaza como en la actual ofensiva contra Hezbollah en el Líbano reaccionó afirmando que la seguridad del estado de Israel siempre fue y siempre seguirá siendo la misión de su vida las fuerzas israelíes mantienen su ofensiva en el sur del Líbano donde en los últimos días destruyeron bases subterráneas de Hezbollah cerca de la frontera al tiempo que en la franja de Gaza al menos 29 personas murieron la pasada noche en una serie de ataques israelíes el más mortífero de ellos contra una residencia de la localidad de Beid Laía en el norte del enclave donde al menos 20 personas murieron según la agencia oficial de noticias palestina WAFA que asegura que en el edificio se refugiaban desplazados por la guerra presentó Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Volvemos a salir del estudio en esta instancia para encontrarnos con Mariana Abreu que está en el Teatro de Verano se inaugura una segunda etapa de obras adelante Mariana Así es y está terminando de sonar volver si lo escuchan porque justamente hoy se reinaugura esta nueva etapa de obras aquí en el Teatro de Verano con un espectáculo tangazo de la banda sinfónica de Montevideo con diferentes invitados entre ellos Maya Castro recién la escuchábamos y estamos junto a María Inés Obaldía directora de Cultura de la Intendencia para que nos cuente un poquito más de qué consta esta etapa de obras que incluye entre otras cosas la ampliación del aforo del teatro María gracias por recibirnos Con todo gusto los músicos los músicos de nuestra banda los reciben los artistas que cantan con ellos esta noche tangazo porque también le gustaba el tango a don Ramón Collazo así que este era el homenaje bueno la ampliación de hasta 1200 localidades una nueva bandeja para colocar más butacas y la posibilidad de tener el mismo confort en las dos plateas altas que en la platea baja las mismas sillas la misma calidad diferenciadas por distintos tonos de colores y bueno y en el día de hoy además con un trabajo de acompañamiento porque va a haber jóvenes que los guíen hasta los distintos lugares muy felices de esta segunda etapa sin dejar de pensar en una tercera que se hará más adelante eso te iba a decir que podemos adelantar de esa tercera bueno de esa tercera queremos trabajar en la zona gastronómica y en parte de los baños la zona gastronómica por ahora ha tenido una mejora pero no se ha hecho nuevo lo que tenemos nuevo es todo el acceso que lo ha hecho espacios públicos para llegar por una pasarela preciosa de cemento que además nos va a permitir otro confort y otro nivel con un mega banco que a la vez es una jardinera y también dentro del propio teatro se ha generado una caminería nueva para todo lo que es el trasiego interno pero falta una tercera etapa que será la de potenciar la parte gastronómica y por qué no empezar con mejoras también en lo que sean camarines para los actores para los músicos para todas las artistas muy bien muchas gracias María Inés Sobalía directora de cultura de la intendencia entonces como les decía prueba de sonido y ensayo de tangazo el espectáculo que va a comenzar ahora nomás a las 21 horas por esta inauguración de obras segunda etapa de obras en el teatro de verano nos vamos rápidamente al contacto con Martín Duarte porque se están desarrollando una inauguración en la que está presente el presidente de la república justamente adelante Martín así que en futuro están ustedes la idea es que siga compitiendo joque que Carrasco Polo siga creciendo en infraestructura deportiva que Uruguay demuestre otra vez que podemos organizar eventos que creo que en 1930 si no me equivoco fue la tira fundamental de Deportes de Carrasco Polo a los 3 años se va a estar inaugurando con un partido que comenzará en unos minutos entre Carrasco Polo hoy es una realidad la semana pasada estaba con Andrea y recorriendo el resto de la directiva y es un club que tiene un potencial barro para desarrollar por lo tanto desde la secretaría tenemos que seguir apoyando para poder organizar más eventos deportivos y quiero antes de despedirme porque hace mucho frío y no quiero seguir hablando agradecer a a la directiva actual de Carrasco Polo las que tuvieron uno ha estado en directiva de clubes y es muy difícil la verdad que a veces hay que tener paciencia uno le saca muchas horas al trabajo y a la familia pero cuando logran esto logran la familia entera unida atrás de la bandera felicitaciones lo lograron nada más gracias 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 vamos a pedirle al señor Guzmán Arregui que es el secretario de la Federación Uruguaya de Hockey entregarle una plaqueta con el presidente al presidente del Carrasco Polo bien en este caso estarán entregándole en representación de la Secretaría Nacional de Deportes al señor presidente del Carrasco Polo esta placa que refleja esta inauguración muchas gracias al señor presidente antes de irnos vamos a compartir el estado del tiempo claro casi el final porque está eso pendiente y es muy importante lo que dice Inumet pronóstico extendido a las próximas 48 horas para Montevideo y el área metropolitana que empezamos a ver en la pantalla para mañana miércoles 6 de noviembre se espera cielo mayormente claro no se pronostican lluvias en capital y cercanías la mínima a nivel de temperatura pronosticada 12 grados la máxima 23 jueves 7 de noviembre una mínima de 15 una máxima de 20 ese solcito que aparecía el miércoles el jueves se vuelve a tapar un poco con nubes y así lo dice Inumet que va a estar nuboso y hay baja probabilidad de lluvias efectivamente para el jueves está también esa anotación estamos como siempre llegando al final ya llega a la pantalla de TV Ciudad una nueva edición de Lado B gracias por acompañarnos quédense mirando la programación de TV Ciudad y acompañarnos también mañana que pasen bien chao chao y y y y y y y y